Y a mi vida cejo vuelvo a verte, vuelvo al río que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor, y dolor tan amudo como aquel amor. Y dolor tan amudo como el del amor. Ay, linda vida que no vuelvo a verte, vuelvo al río que me lleva a la muerte. Levanté de madre hasta mi el sol, fui por los campos verdes a buscar mi amor. Y por los campos verdes a buscar mi amor. Ay, linda vida que no vuelvo a verte, vuelvo al río que me lleva a la muerte. Ay, linda vida que no vuelvo a verte, vuelvo al río que me lleva a la muerte. Ay, linda vida que no vuelvo a verte, vuelvo al río que me lleva a la muerte.